el tema que vamos a estar tratando hoy, ¿por qué orar? ¿Cuántos de ustedes les cuesta orar? A ver, levante la mano, muévala, sin pena, sin vergüenza. Muy bien, déjela arriba, quiero ver a cuántos se les dificulta orar. ¿Para cuántos han tenido alguna experiencia con la oración buena? Levante la mano. Bueno, ¿al fin qué? ¿Todas las anteriores? Bueno, ¿y todavía se les dificulta orar? ¡Qué descarados! O sea, ¿cómo me dicen que han tenido una experiencia con la oración? Pero es que somos medio olvidadizos, ¿sí o no? Se nos olvidan rápido las cosas buenas, las cosas increíbles, de las cuales nunca nos deberíamos olvidar. Vamos a abrir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 18 del verso 1 en adelante. Dice la palabra, la parábola, parábola de la viuda y el juez injusto. Y hoy vamos a hablar y aprender por qué orar es importante, qué ganamos o qué es importante. Yo me voy a correr un poquito, ¿me ayudas? Voy a predicar sin tapar la pantalla. Creo que hay que subirla un poquito. ¿O no? Claro, la tapo la mitad. No lo, solo pensábamos en que quedara centrada en la mitad, pero yo que soy bien chiquita y la tapo toda. O sea, que cuando alguien más alto se haga acá, no deja ver nada. Cuando nosotros pensamos por qué orar es difícil, por qué si obtenemos tantos beneficios de la oración, por qué nuestra oración es tan inconstante, por qué nuestra vida de oración no es efectiva, por qué nosotros teniendo un poder no lo aprovechamos. Porque a veces tenemos un enemigo, un enemigo todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos alguien que se opone. O sea, cuando Pablo le está hablando al procónsul por allá en el libro de hechos, capítulo 13, él empieza a predicarle de Jesús y el bar Jesús se le atravesaba. El bar Jesús se le oponía, que hay detrás, porque oramos, solo dice porque oramos. Y se le oponía y le dice, oh, lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, enemigo de toda justicia, hijo del diablo, ¿hasta cuándo no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y él le dice, que la mano del Señor sea contra ti y no veas el sol por algún tiempo. O sea, lo mandó de una a las tinieblas. Pablo sabía cómo el enemigo usaba circunstancias, actitudes y personas para estorbar el camino nuestro con Dios. ¿Para cuántos ese caminar ha sido difícil? Levante su mano. Pues para todos, porque algo que dice la Biblia es que ese camino es difícil. Dice, angosto y apedreado es el camino que conduce a la salvación. Y sí es angosto y vamos a recibir ataques, pero hasta el más lento de los lentos puede recorrerlo. O sea, no podemos decir, no, yo no lo camino porque no soy tan inteligente. Está diseñado para nosotros. ¿Listo? Para nosotros que no somos Dios, para nosotros que somos débiles, para nosotros que no. Bueno, aquí hay gente muy inteligente y me consta. Y otros que no somos tan afortunados como ellos. Aplicamos también para ese camino. Entonces, bienvenido, señor, gracias. Pero la oración es algo que tú procuras, que tú buscas. La oración, hoy vamos a aprender mucho de la oración, pero dice esto, usted tiene que aprender algo. La oración es algo que se aprende. Aprendemos a orar. Y uno aprende. Imagínese que ustedes, ¿cuántos aquí no saben nadar? No le dé pena. Fresco, no sé nadar. La levantan como, miren, yo nado feo. Soy la primera. ¿Quién no sabe nadar? Que nada como chilango, así hasta que yo dije, ¿cierto? Levante la mano. Muy bien. Todos los que queremos aprender a nadar y vernos cool en una piscina y no nadar como, como, como chilango que chispotea, como y se fue. Y uno dice, ah, este es del interior. Los del mar se clavan y uno toca, a ver si toca a fondo. Ah, sí, aquí yo, aquí yo puedo, aquí yo puedo, ¿cierto? Pero ¿cuántos de ustedes pagarían por un curso de natación por correspondencia? Que diga, la técnica del braseo es, levantas la mano, tipo palanca, la bajas al lado de la mano, luego levantas ligeramente tu cabeza y tú un duro, tú en la cama, levanta, entre las cobijas, todo sacando músculo. El día que se tire al agua se muere, se ahoga, porque hay maneras de aprender de la manera correcta, ¿cierto? Muchas veces los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, ¿cierto? ¿Por qué? Enseñanos como Juan le enseñó a sus discípulos. Y aquí dice que Jesús narró esta parábola y se la narró a sus doce discípulos. Y le dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿De orar cuándo? No de orar un día sí, un día no. De orar siempre y no desmayar. Diga conmigo, orar siempre y no desmayar. Muy bien, lo primero antes de ahondar en la parábola de que cuenta Jesús, nos vamos a detener en el primer versículo. ¿Por qué Dios piensa que es tan importante orar? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Claro, según la enciclopedia bíblica, orar es una conversación. Y para conversar hay que dejar hablar al otro. ¿Usted ha hablado con alguien que no deja hablar? Uno le provoca decirle, bueno, ya acabó, lárguese. Así como que lo deja uno jarto. Hay gente que habla y habla y uno dice, ya, ya, silencio. Porque en la multitud de palabras no falta el pecado. Cuando uno va a orar, orar es hablar una conversación dirigida a Dios, que al igual que una conversación humana puede aportar formas distintas. Usted va a encontrar la oración de súplica, la oración de acción de gracias, la oración. Hay muchas oraciones. Por ejemplo, el deseo de una petición, tristeza, perdón, amor, admiración, gratitud, satisfacción, insatisfacción, frustración, esperanza, desesperanza, alegría, temor, dudas, pregunta, curiosidades. No sé cómo ora usted, pero yo he pasado por todas estas. Por todas estas. Un día me hice esta pregunta. ¿Por qué oramos si Dios todo lo sabe? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero yo le digo, ¿para qué te pido? ¿Para qué? A veces digo, pues ni para qué pido. No voy a pedir mejor que lo que tú me puedes dar. Mejor mándame lo que quieras. El problema es, ¿estoy lista para eso? Mira, te tocó de primeras. Ah, no, de últimas. Muy bien, ya no tengo silla de ruedas, ya avanzo. Muy bien. La oración es, es increíble. O sea, la oración sostiene nuestro caminar con Dios. La oración habla de una vida entregada a Dios. Es de dos vías. Hablo, escucho y escucho por medio de la palabra de Dios. La oración tiene algo muy lindo y es que es para los de la familia. No los de la familia, no. Yo cuando yo llegué aquí había unos narcotraficantes que eran los de la familia. No, no, no hablo de esa familia. Nosotros somos de la otra familia. Hablo de la familia porque crea comunidad. Soy de la familia de Dios. Oramos de manera privada y oramos en comunidad, como cuerpo, como iglesia. Y la familia de Dios y la iglesia es la comunidad de creyentes que viven en su servicio. O sea, cuando uno dice voy al servicio de la iglesia, pues lo mínimo es que tú también vienes a servir. Y nos ponemos en esta condición de servicio cuando adoramos a Dios. La oración siempre tiene que ver con adoración. ¿Cierto? Entonces vamos a encontrar gente dentro de la iglesia, dentro del camino de Dios, sin ser parte de la familia. Es que algo que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos hijos por fe. No por obras. Las obras de fe son después de la fe. Cuando alguien dice es que me cuesta. Eso es como alguien que le promete el cielo y la tierra a la novia. Mi amor, nos vamos a casar. Eres la más linda del mundo. ¿Qué ojos? Yo en esos ojos me pierdo. Y ah, entonces uno dice no. Te veo a ti. ¿Y para qué ir a la playa? Esos ojos me transportan a las estrellas. Uno dice no, el poeta. Y se casan y no le vuelve a hablar. Y uno dice no, el man es loco. Me casé con un demente. Está chiflado. ¿Qué le pasa? Buenos días. Cuadrado, no invadas. Uno diría mal, sí o no. O de pronto después de la luna de miel llegue y tu cuarto, nuestro cuarto. No, ¿cuál cuarto? A mí me gusta dormir solo. Uno dice no, o sea, ¿cómo? ¿Con qué loco estoy viviendo? O sea, es un demente. O ella de pronto sale que, ay, ¿sabes qué? Ya no te quiero tanto. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que ya nos casamos? Ay, sí, me equivoqué. Uno dice, no, se verá loca. Menos mal, se dio cuenta rápido con qué clase de loca están dando, sí o no. Pero ¿por qué pasan esas cosas de no poder continuar en el amor? O vivir la vida cristiana, ir a un encuentro y creer que usted agarró el mundo con las manos porque fue un encuentro y entendió dos cosas. La vida cristiana no es ni un encuentro, ni una célula, ni el líder. Es algo mucho más profundo con Dios. Y se cultiva como, me da risa porque aquí en la escuela les dieron una planta a los niños de kinder. Y las niñas mataron la planta así de rápido. Y los que tienen la planta son los niños. Uno dice, ay, vea, uno pensaría que las niñas, oh, la florecita. No, las niñas mataron la planta. Pero la vida cristiana es como esa planta. Y la relación con Dios es como esa planta. En la iglesia hay mucha gente de cuerpo presente, pero su corazón no está con Dios. Y su relación es de culpabilidad todo el tiempo. Todo el tiempo diciendo, no, yo ya voy a ir a la iglesia porque es que ya, 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 la embarré. O sea, ya, ¿qué más puedo hacer? Voy a volver, voy a ir a otro encuentro. El encuentro uno, la venganza del encuentro. El encuentro contraataca uno, contraataca dos. Es como rápido y furioso, nunca acaba. O sea, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? O sea, el regreso, el retorno. Y vas, y vas. Pero hay algo que nunca conecta. En la Biblia hay varias historias de personas que actuaban bajo el nombre de Dios, pero nunca conectaron con Dios. Nunca. Eso es como hablo otra vez del marido que cree que está enamorado por la monodura y a la esquina tiene una y otra y otra y otra porque nunca conecta a profundidad con la persona que ama. El primer ejemplo que tenemos en la Biblia es Elí. Elí era el sacerdote de Israel, padre de OVNI y Fines. Usted va a encontrar la historia de Elí en primera de Samuel, capítulo 1, 2, ahí donde pasan todas esas cosas, con Ana, que no podía tener, y tiene un hijo y ella lo consagra a Dios. Y más o menos la edad a la que Samuel llega a vivir en la iglesia, que aquí en México tienen un nombre los que vienen a la iglesia, les dicen guardatemplos, se llama guardatemplos. Y Samuel no era como el niño más nice del mundo, fue una ofrenda de su mamá a Dios y lo llevó a cuidar el templo. Y dice la palabra que aunque Elí era sacerdote, no conectaba con Dios. Y Dios esperó el tiempo de que llegara alguien cuyo corazón conectara con él. Y yo creo algo firmemente. Cuando una vida conecta con Dios, no solo cambia su vida, cambia su mundo. O sea, yo lo puedo decir por mi experiencia, mi vida cristiana está muy lejos de ser una vida de tradiciones. Yo creo que las tradiciones son lindas en la medida en que la historia tiene sentido. En que la historia de un país es tan importante, ¿por qué? Ay, porque tiene nuestras tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? No es por eso. Es importante porque somos una cadena de malas decisiones. Y cuando tú conoces la historia, busca no repetirla. Para eso es que es la historia. Para saber lo que costó la libertad que todo el mundo trata a las patadas. La democracia que todo el mundo trata a las patadas le costó la vida, sangre, sudor a muchos héroes de nuestra patria. Una independencia que no sabemos qué hacer con ella. Un país que vive en rasgados a las vestiduras, y lo digo desde la perspectiva de una adoptada. Tal vez yo no soy de sangre mexicana, pero yo soy adoptada. Y cuando alguien es adoptado, pues de malas también es. Pues no hablaré así, y todavía se me sale el cantado colombiano, y no estoy negando mi patria, pero yo soy adoptada mexicana. ¿Quién dice? Yo digo. Punto. ¿Que ya tiene la ciudadanía? No, pero ya casi, ya casi, ya casi. ¿A qué voy? Cuando tú vives en un país, y yo lo digo desde mi perspectiva, que critican y critican a los españoles. Que nos pidan perdón, que nos piden. Perdón, le debería pedir el mexicano a su patria, porque todo lo que critican de los españoles lo hacen con la tierra. Saquean esta tierra como si no hubiera un mañana, ¿oyó? Yo me sorprendo la manera en que atacan la propia tierra. Usted no ve, usted ve, aquí hay plata. Los ricos de acá son ricos como en la India. En la India es como en México. ¿Se ha visto las bodas de la India? Sí, claro. Yo también. ¿Por qué creen que lo dije? Porque yo también las veo. Y uno dice, ¿tienen toda esa plata? ¿Es en serio? ¿Es en serio que tres días de parrandón, tres días de comilona, cinco vestidos? Qué frivolidad tan horrible. Cuando en ese país hay tanta hambre. Qué frivolidad tan horrible. Claro, yo lo veo y a mí me da de todo, de todo, de todo. Yo digo, qué frivolidad. El mundo es así, desconectado de Dios. A veces creemos que por estar en un lugar somos, ¿no? No somos por estar. Tú tienes que pertenecer. Estar bajo un dominio, pertenecer. Lo que le falta a esta generación, sentido de pertenencia, identidad, esta marca. Usted verá en los 80 que era moñeros, cero. Que en los 90 que quemó a tan horrible, linda, la traen de regreso. Les falta un copete como el que yo tenía. El copete era más grande que nuestra personalidad. O sea, del tamaño de tu copete es el tamaño de tu gloria. O sea, uno volteaba la esquina y el pelo hacía así. En la iglesia todas éramos unas encopetadas. Pero, ¿a qué voy con esto? Tal vez tú estás en la iglesia dos años, pero no perteneces a la comunidad. No estás, no tienes arraigo, no tienes raíz, no estás pegado. Elí era una persona súper indiferente a Dios. Él cometió un pecado horrible. El gran pecado de Elí fue hacerse el que no ve. Y esta es una sociedad, pero hasta acá. Donde tienen elefante atrás y dicen, aquí no hay elefante. Y todo el mundo ve en elefante. Tenemos de verdad un gobierno, que yo no soy mexicana, pero yo digo esto. Está, firmo un contrato, déjenme trabajar. Y yo los dejo trabajar. Yo así entiendo cómo se mueve el gobierno. Hay una zona del país gobernada por otros que no son el gobierno. Un gobierno que solo quiere ver lo que él quiere ver es terrible. Así es una vida que solo quiere ver lo que quiere ver. Terrible. Alguien que sabe que está mal y lo niega, se está muriendo. Es como alguien que dice, me está saliendo una bolita. Eso no es nada. Ay, la bolita está grande. Ignorar la bolita no va a hacer que desaparezca. De pronto esa bolita era muy tratable cuando era un punto. Cuando te dolió la mano, cuando te dolió al hacer así, pero ignorarlo es el camino de la muerte. Y lo que hace la indiferencia dentro de la iglesia es creer que porque estoy en la iglesia estoy bien. ¿Eso es un error terrible? ¿Eso es creer que porque usted está en su casa, tiene una buena relación con sus padres cuando es pésima? ¿O que porque usted no piensa en la condición que usted está y lucha y tiene, va a desaparecer? Ay, no tengo plata, tal vez me acuesto y mañana tengo plata. ¿Cómo? Si no trabaja, no va a tener plata nunca. Enfrente la realidad. Y Dios tuvo que llamar a alguien con un corazón que conectara con él. Y era un joven. Un joven. Un joven de corazón puro. Y el Señor dejó de hablarle al sacerdote, al que hacía todo el ritual, al que le decía a la gente, tráeme tus pecados. Yo ofrezco sacrificio por tu pecado. Y él era más pecador que ellos. Y él ofrecía el sacrificio por los pecados de los demás. Pero Dios aceptaba el sacrificio por amor al pueblo, no por amor al líder. Yo siempre les he dicho, no porque yo tenga el micrófono soy mejor que ustedes. Muchas de las cosas que Dios hace con nosotros, no es por nosotros, es por amor a los pequeñitos. Es por amor a la gente. Y yo me lo recuerdo todos los días, yo no quiero un corazón indiferente para Dios. Hay otro que era un campeón también de hacer las cosas al revés. Les metía la pata acá ocho días. Y ese era Saúl. Y siempre para alguien Dios se suscita a uno mejor. Y yo te quiero decir, ninguno de nosotros es indispensable. Pero cuando Dios te da algo, valóralo. Porque seguro habrá alguien mejor que tú que lo valore mejor que tú. La vida es así. Una oportunidad. Yo siempre digo, para mí es un privilegio predicarles a ustedes. Y que ustedes me quieran oír siendo señora y todo el rollo, pues todavía se me hace más increíble. Y yo le digo al Señor, mientras tú me des la oportunidad, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con toda la fuerza y la intención que tenga mi corazón. Entonces, ¿qué estorba tu vida? Tu indiferencia. ¿Tú crees que porque eres joven esto va a pasar? No, no va a pasar. Le voy a decir, en la medida en que usted crece, su debilidad se acentúa. Si su debilidad es la mentira, usted va a ser un viejito mañoso. De una vez, no es profecía, es verdad. Si usted es manipuladora, cuidado, puede ser una viejita bruja. De esas que nadie va a querer a su lado. Controladora, abeja, de esas que uno dice, ahí viene en su escoba. Ay, perdón, ya llegó. O sea, ¿cómo? Claro, lo que uno no corrige y no es consciente, se acentúa. Y cada vez es más difícil. Porque una vida enferma es una vida desgraciada. ¿Qué le pasó al otro que le voy a hablar, que es Saúl? Saúl era tímido, era inseguro. Y su vida fue marcada por el temor y la inseguridad. Y a esta edad y a todas las edades, la inseguridad es un fantasma que los persigue. Los persigue porque ustedes quieren ser las personas que no son. Y hay gente que llega vieja sin aceptar la persona que ve frente al espejo. Yo recuerdo que, bueno, yo tuve brackets, brackets, otra vez brackets, me quedo sin dientes de todas las veces que me puse brackets. Porque me ponía, yo era diente y salida. Muelona, yo decía muelona. Y yo recuerdo que en alguna vez estuve en un evento y unas jóvenes las oí burlarse de mis dientes. Uy, esos dientes de perro, algo así, de lindo me dijeron. Pero yo no sé por qué Dios me hizo con esta naturaleza de, me resbala. En serio, no sé, seguro está muy lisita mi piel y se cae. Pero yo pensaba, yo decía, ¿cómo no me afectó? Bien bonitas las que se burlaron de mí. Pero como Dios me dio ojos de amor, pues yo me veía bonita con mis muelas y todo. Entonces pienso, lo que tú no dejas que Dios trabaje, se va contigo toda la vida. Y cuando uno llega a esta edad, todo lo malo se hace. Por eso usted ve a su mamá toda rara a veces a esta edad. Y usted dice, ay Dios mío, no me la aguanto. Se levantó como una fiera. Perdóname. No, era así, Cami, perdóname. Porque las cosas cambian. Pero si tú no eres noble y le permites al Señor orar en ti, esas cosas se acentúan. Entonces, Saúl siempre fue inseguro. Y él era de esos que quería ser cool. Pero eso es como mi mamá me decía, Gloria, no le muestres miedo a ese perro. Los perros huelen el miedo. Y yo decía, Dios mío, huelo a terror porque yo veía un perro una vez. Y no, me pasó una. Fui a la casa de mi suegra en Bogotá y yo vi un perro de una raza que parece un cerdo. Pero son raros. Y yo dije, ay Dios mío. Y la dueña casi me mata. Ay no, ¿qué vio? ¿Un cerdo? Y yo dije, ay, es un cerdo. No, era un perro. Era sarcasmo y no lo entendí porque yo lo vi cerdo. O sea. Y siempre me decía, los perros huelen el temor y te van a atacar. Yo creía todo. Y creo que es verdad. ¿Será? Todos se centran así. Ay, sí, claro. Ay, llenos de mitos. ¿Qué es eso? Pero bueno, digamos que sí, que mi mamá dijo la verdad. Pero en el mundo espiritual es igual. El diablo huele tus temores. Pero los huele como perros a hueso. Huele tus temores. Es que yo voy a la iglesia porque tengo miedo de caer. Tengo miedo de caer. Dice, está ya cayó. Porque ese temor, la Biblia dice que lo que tú temes te sobreviene. Que el temor pone el lazo a nuestro corazón. Entonces, este Saúl, desde que lo ungieron, fue un fiasco. Se escondió detrás de todo el equipaje así. Que salga el rey. Y era el más grande. Era grande y bobo. Usted ha visto uno bien grande como bobo. Ese era ese rey. Porque era pinta. O sea, ¿sí dicen pinta cuando alguien es guapo? En Colombia, cuando un hombre es guapo, dicen, no, el man es pinta. O sea, y cuando es feo, espanta. ¿No me entiendes? ¿Es pinta o espanta? Pero bueno, este era pintoso. Era guapetón. Decían que de los hombros para arriba sobresalía del más alto. Usted sabe que eso es como cuando fui a Rusia. Yo era enana. Entonces, era así. Él era el gigante del pueblo, el guapo del pueblo, el rey del pueblo y estaba escondido lleno de miedo. El temor impide que te acerques a Dios. Porque el temor es adoración en otra dirección. Entonces, Dios se suscitó un sacerdote mejor que Elí, con el cual él pudiera tener relación con Samuel. Y se suscitó un rey mejor que Saúl, que no fuera inseguro, temeroso y no pensara todo el tiempo en él mismo. Y se levantó a David. David, el hombre de la oración. Uy, mire, si usted quiere saber de alguien increíble en la Biblia para orar, David. David es el gran hombre de oración en la Biblia después de Cristo. Jesús le enseñó a los discípulos que la oración y esta enseñanza estaba encaminada a que ellos desarrollaran algunas facultades que le iban a permitir tener éxito en la oración. Y yo pienso que la oración, como toda disciplina, tiene que ejercitarse. Y que el ejercicio y la disciplina, como lo dice Hebreos 12, toda disciplina, toda, al presente, nunca es causa de gozo, sino de tristeza. Todos los que hemos empezado a hacer ejercicio alguna vez en la vida, y lo hemos abandonado muchas veces en la vida, volverlo a retomar es terrible. Uno dice, Dios mío, ¿por qué te abandoné cuando iba tan bien? Porque el momento de abandono es un momento donde uno dice, ya me jarté. Porque uno dice, pero todo lo que le meto a esto y no bajo de peso. Pero es que más allá del ejercicio es algo mental, es más allá que una figura bonita. La oración es igual. La oración es igual, es mucho más que pedir lo que usted quiere. Hoy, una pareja, que ellos son discípulos de pastores en otro lado, les estoy dando una consejería de matrimonio. ¿Me la destapas, porfa? Y en esa consejería, él me decía, yo creía que yo había entendido, porque ellos pedían y pedían por un bebé y no han podido. Y él me decía, yo una vez oí a Dios que me dijo, ¿y qué pasa si mi respuesta es no? A veces creemos que la oración es mágica y que oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos, mal, mal de todos los males. Ese no es el propósito de la oración. No oramos ni ayunamos para torcer el brazo de Dios. Así es que él le decía, la oración para que sea eficaz debe ser persistente, persistente, constante, frecuente, porque tú no logras conocer a alguien con el que no tienes comunión. Para que tú tengas comunión con alguien, pues, ¿cómo? ¿Cómo se enamoran a los tres Dios? Porque se la pasan hablando todo el tiempo. Uno dice, pero yo recuerdo, aquí está mi Regis, bienvenida a los mundos de mis anécdotas. Eso sí, el que entra a la familia sale aquí en el baile. Yo me acuerdo cuando empecé a ver a Regis y a Juanes a andar mucho. Y yo dije, ya, ya, aquí estoy mareada. Pero no dije nada, no dije nada. Y yo dije, es que hablan mucho. Entonces le dije, no, Regis, como que tienes que volver a tu tierra. Y yo dije, hay que poner las cosas a prueba y en perspectiva, que tal sea una emoción de un día. Y yo empecé, no, señor, dame una palabra. Y yo sentía, Juanes, Juanes, necesito hablar contigo. Sí, dime, ¿qué pasa aquí con esta niña? Y me dice, ay, ni siquiera me preguntaste, esa era mi señal. Y yo dije, ay, ¿cómo así? Sí, pero ¿a qué voy con esto? Claro, ¿cómo terminan gustándose? Pues andando juntos. ¿Cómo más? Ay, qué chévere. Ay, tan chévere. Ay, amigas, pingüis. Y aquí vamos aquí, y vamos allá, y vamos al otro lado. ¿Cómo? ¿Cómo termina alguien atrayéndote cuando lo conoces? Pero lo conoces bien. La diferencia entre un gusto pasajero y el amor de toda la vida es que tanto tú puedes conocer a alguien. Porque déjame decirte, el matrimonio es otra onda. Yo le doy gracias a Dios que me casé con la persona correcta. Si no, sería tenaz. El gusto es temporal, el amor es eterno. La atracción se acaba. Eso a mí me maquillaron para el matrimonio y el que me maquilló me decía, te voy a poner un maquillaje que cuando llegues, yo estoy preocupada con muy amanecer. Le dije, que no se me caigan las pestañas, porque nunca uso y llegué como una araña. Entonces le dije, bueno, que no se me caigan las pestañas. Y él me dijo, mira, el maquillaje que te voy a poner, tú te lavas la cara así, pasito. No te vas así, no se te va a caer nada. Y te hice un peinado para que te quites acá y mañana quedas como con una colita. Y yo, ay, magia. Yo dormí así toda tieza. Y me levanté corriendo a verme en el baño y yo decía, ah, bien, aguanta, muy bonita. Pero tarde o temprano la realidad sale a la luz. Más te vale que te guste más su interior que su físico porque los hombres tienen menos problemas que nosotros. Esa es la verdad. O sea, el maquillaje ayudaba, pero un montón. Entonces, piensa esto. ¿Cómo es esto de persistir? Es porque entre más lo haces, más lo conoces. Si algo yo valoro todas mis mañanas es mi tiempo con el Señor. Para mí es, para mí es importantísimo. No, en la pandemia, bendita oración. Si no me, cu, 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 me enloquezco. Pero cuando se vienen los chicos para la iglesia, enseguida yo me encierro. Mi agüita, tal, me encierro. Le digo, Señor, este es mi tiempo esperado. Yo tengo intercesión o devocional con los chicos a las cinco y media. Salen ellos, yo me encierro ahora. Yo no busco pretextos para no orar. Porque a veces uno dice, ah, bueno, ya con la pastora, ya. Por dos, bye. No. Amo su presencia. Siempre espero que tenga algo para decir. Siempre hago preguntas bobas, chistes bobos. A veces me ataco de la risa sola y le digo, apunta a ese que se está bueno. ¿Cierto? Tal vez no sé qué diga el Señor, pero a mí me parece bueno. Yo le cuento mis cosas, hablo con él. Viene una imagen a mi mente, oro por esa persona, encomiendo mi día. Pero si tú no persistes, algo se empieza a enfriar. Y algo que ocurrió con la viuda era que ella iba a pedirle algo a alguien que era injusto. Lo que tú debes saber es que nuestro Dios es justo. Y él te conoce. Y si tú estás aquí, no es por ti, es por él. Y él te ama. Y él te sostiene. A pesar de ti y aún de nosotros. Te sostiene. Oramos porque en esa persistencia vamos a ver culminado lo que empezamos con Dios. Esta es una de las facultades más importantes para mantenernos firmes en la lucha contra las dificultades de la vida. Cuando usted siente que ya no tiene ganas de nada, que quiere tirar la toalla, todos hemos pensado, no voy a poder, esta vaina está difícil. No voy a poder. Pero usted va de rodillas y sale creyéndose que se va a comer el mundo. Y uno dice, bueno, ¿dónde está el que no iba a poder? Ahora sale la superpoderosa. O de pronto estás así que no quiero nada. Cuando uno no quiere nada es cuando más tiene que ir. Yo me levanto a veces como si me hubiera pasado un camión encima, no sé por qué. Y hago las cosas rápido y me encierro y le digo, ¿te soy sincera? Esta carne dice que huya de aquí, ayúdame. Porque no voy a salir. Entonces leo el salmo, lo leo en voz alta, camino de aquí para allá. Hasta que entro en la presencia de Dios. Amén. No, la perseverancia, alguien dijo esta palabra porque no puse quién. Dice, la perseverancia es la gota de agua que perfora la roca. Y eso me parece tremendo. Porque si tú puedes poner la roca más grande, que le caiga de continuo una gota de agua, tarde o temprano la va a perforar. Y tal vez es la roca de tu corazón, tal vez es la roca de tus dudas, la roca de tus debilidades. Pero hay alguien que es más fuerte que nosotros que nos va a ayudar. Amén. ¿Qué expreso yo cuando oro? ¿Por qué oro? ¿Por qué oro y qué es lo que yo expreso cuando estoy orando? Expreso, número uno, ¿cómo yo valoro o aprecio a Dios? Y el aprecio no es, oh, te aprecio, no, es de apreciación. Lo que yo pienso, cómo yo percibo a Dios. Estoy pensando, ¿qué tanto aprecio yo la soberanía, la supremacía? Mira, hay algo tan increíble que cuando uno genuinamente acepta a Cristo, todos hemos fallado. Yo quiero que todos entiendan algo. Todos, todos los que hoy vinieron. Los que vienen por primera vez, los que nunca habían venido, los que vienen siempre y los que no habían vuelto. Piense algo, no estamos aquí por ser buenos. Todos hemos pecado. O sea, a veces nos cargamos con estas cosas tan religiosas. Escuchen. ¿Cómo aprecio a Dios? ¿Cómo veo a Dios? Cuando genuinamente, escúcheme, usted acepta a Cristo. ¿Cuántos aquí por la fe le han abierto su corazón a Jesús? Le voy a explicar lo que significa la fe. La fe es una verdad en mí. La fe no es que usted me diga que sí para que yo no le diga nada. Es que si usted se muere, es usted el que se da al infierno, no yo. Es real. Es su vida. Es su problema. Es como cuando yo le digo a mis hijos, coma, no quiero, de malas. No me va a poner triste. Por favor, come. Necesitas comer y no quiere. Es que eres terrible, no. Pero como mi mamá decía algo que me encanta. Mi hija le doy comida, pero ganas no. Y está bueno. Usted tiene el mejor pan delante de usted, pero si no se lo quiere comer, es su problema. No me ofendes. No me lastimas porque yo no morí por ti. Yo cumplo con decirte, la fe es una verdad que mueve mi vida. Hoy algo que yo podía entender en mi tiempo devocional es cuán poderosa es la fe. Vino el viejito del edificio. Y vino ayer. Y yo empiezo. ¿Qué pasa si la dueña se muere, la que recibe la renta, se muere y los hijos nunca reclaman este lugar? ¿Qué hago? Y usted se muere porque él tiene como ochenta y pico y cada vez viene más cascado. O sea, viene golpeado. Yo le dije, si usted se muere, ¿qué pasa? Y dijo, tranquila. Y me dijo todo lo que tenía que hacer. Va a ser esto. Y si no, va a ser esto. Y recuerde, tiene una carta que la ampara. Él es el albacea y es como un ángel. Pero cuando me fui, el Señor me dijo, ¿qué rayos estabas haciendo con ese Señor? Le dije, no, pues que tenía unas dudas. Me dijo, ¿y por qué no me preguntas a mí? Y yo me sentí un poco mal. Porque todo lo que Saúl y yo nos hemos levantado no es por nosotros. Y bien dicen por ahí los que dicen, ¿ellos quiénes son? ¿Ellos qué tienen? Nada. ¿Y quiénes son? Nadie. Porque todo lo que tenemos es por la fe en Cristo. No es porque nosotros seamos superempresarios o nosotros seamos así los ricos de Colombia que tienen, no, cero, nada que ver. Simplemente la fe es una verdad que mueve las montañas de tu corazón. Y cuando tú la aplicas en todo, mueves todas las montañas. Y le dije, Señor, perdóname, perdóname, porque todo en la vida tú me lo has dado a través de la fe. Y entendí, si tú no tienes fe en Cristo, no puedes orar. Porque tú no estás bajo la burbuja del cristiano. Y así como lo describen, es real. Estamos bajo una burbuja llamada el señorío de Dios. Y podemos oír la tentación, oír la voz del enemigo, oír las piedras que tira, pero nunca le pegarán. ¿Usted podrá sentir así? Y uno dice, Dios mío, me va a matar, diablo mentiroso. ¿Dónde estás? ¿Cierto? Y dice, oye. Pero no te pega. Porque tú sabes en quién crees y en quién te refugias. La oración es un lugar de refugio. Donde yo expreso quién es Dios. Dios, para mí eres todo. Y me entró una paz que va a construir arriba. ¿Con qué plata? No sé, pero vamos a construir arriba. Y que si no es de nosotros, pues si pensar así, no le hubiera puesto estas maderas porque cualquier cosa es un montón de plata. No hubiéramos cambiado la tarima porque pues si nos vamos a ir, que es esa mentalidad, un día a la vez Dios está con nosotros. Amén. Entonces, oro porque expreso que estoy bajo el señorío. Oro porque expreso ese Dios trino, Padre, Hijo que dio la vida por mí, Espíritu Santo que mora en mí y me guía a Dios. Y quisiera decirle muchas más cosas que no le voy a decir. Lo dejamos para la próxima. Pero hay algo muy importante en la oración y es adoramos cuando somos. Alguien que no es no puede adorar. Alguien que no es cristiano no puede adorar ni orar porque cuando nosotros cerramos los ojos, pensamos que nuestro Dios es real. Que aunque tú hayas fallado, no es que te vuelvas un cínico conchudo morrongo de esos que peca, reza y empata. No, es que sabemos que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. O sea, usted dirá, es que yo soy malo. Yo también. Ah, pero yo un pecador. Pero yo también. ¿Cuál es la diferencia? Que yo creo en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, como dice Pablo, soy trasladada del reino de las tinieblas. Que oprime mi vida, que subyuga mis emociones, que controla mi mente, que se roba mi dinero, que me tiene sumergido en la pornografía al reino de Jesucristo. Y en este traslado de este imperio a este imperio, lo primero que hay que hacer es despojarse de la vieja naturaleza. Y la dejamos en la cruz, pero no quiere decir que se vaya. A veces le queda el tic y le queda como, no dice Dios mío, qué miedo. Y le queda como la cosa del mundo. Hasta que por la comunión y la nueva vida. Eso es como cuando uno cambia de barrio y uno ha sido niño de barrio. O sea, no sé, barrio, barrio. O sea, que hay colonia, barrio, todo lo mismo. ¿Quién dice colonia? No, es tu barrio, no mentiras. Pero digamos, lo mismo. Ahí donde tú creciste y naciste y tuviste amigos y te dicen de un día para otro, te vas a otra colonia, a otro barrio, vas a ir. Y tú llegas, colegio nuevo y te eres el nuevo. El nuevo es, y no tienes amigos. Pero en la medida en que entras en una nueva comunidad, tienes todo nuevo. Y de pronto vuelves a tu barrio antiguo hablando todo fresa y todos le dicen, ay, tambo, porque habla así. Nosotros lo conocemos. Ay, ¿qué te pasa? No sé qué, le hablas así. Entonces, los otros se pueden burlar. Pero es tu nueva naturaleza. En Cristo tenemos esa nueva naturaleza. El incrédulo no puede orar. Nunca. Porque para orar necesitas ser hijo de Dios por medio de la fe. Una persona sumergida en el pecado no puede orar. Porque para poder adorar nos sometemos. Uno se somete a la palabra. Ahora, yo recuerdo a mis amigos de la universidad, yo re cristiana, nos graduamos por fin, porque casi, mejor dicho, yo no me graduo. Y eran las 10 de la noche y me quedaron de acompañar al bus. Y en Colombia, los que han ido a las 9 de la noche, no hay nadie. Solo los ladrones. Y entonces, eran las 10, bajé la noche y me decían, Bessi, porque vivían cerca. Me decían, la Bessi, Bessi, vámonos a, pues, a un bar. Le dije, cero, que, celebremos. Bessi, llama a tu esposo. Y es que pidele permiso. A mí me parecía tan ridículo eso. Yo le decía, ¿qué le pasa? Le dije, mira, no voy, no, porque no me dejen. No quiero. No quiero. Le dije, lo que tú haces, a mí se me hace tonto. A mí no me gusta. Tú tomas, yo no tomo. Tú fumas, yo no fumo. La música que bailas, que naquísima, ese reggaetón, así, a mí no me gusta. ¿A qué voy a ir? No, a estar con nosotros, como una boba. No voy a ir. Y me decían, si vas con nosotros, vamos a tu iglesia. No, no van a ir a mi iglesia. Le dije, pues, no vayas a mi iglesia. No quiero que vayas. Yo no voy a intercambiar contigo para que vengas. Igual no van a venir. Yo era como ellos. Mentirosa. Y no voy. No porque me prohíba Dios. ¿Usted cree que yo soy fiel a mi esposo porque le tengo miedo? ¿Porque soy cristiana? No. Porque lo amo. Y me someto por amor. Por eso la gracia no es la facultad de hacer lo que me da la gana porque Dios me perdona. Es sencillamente el reconocer que Él me limpió, me lavó y yo quiero agradarle. Cuando tú te sometes a Dios, te pones bajo su señorío. Entonces, tú obedeces. Y obedeces no porque te parezca. Ay, es que no estoy de acuerdo. Mi hijo, ¿quién le dijo que esto es su casa? O que es una democracia. Y si no, y si tiene dudas, pregunte. ¿Por qué orar si Dios sabe todo? Porque Él quiere que participes de Él. Hacerte partícipe de su naturaleza divina. Partícipe de su mesa. Partícipe de todo lo que Él tiene y es. Porque Él te invita a participar de sus planes. No hay nada más maravilloso que los planes de Dios. Mi vida hoy es un reflejo de un plan que yo no tuve. ¿Usted cree que yo soy tan inteligente para planear un matrimonio que yo ni siquiera puedo sostener? Es el plan de Dios que sostiene mi vida. ¿Usted cree? La gente de mi edad piensa todo menos estar con jóvenes desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Y todos los días, todos los días, toda la semana. Ellos están pensando que se queman los fríjoles. Yo sí le doy gracias a Dios por el plan de mi vida. O sea, pero gracias profundas. Porque éxito y glorificar a Dios no es tener cosas. Hay gente que tiene muchas cosas, pero le falta todo. La buena vida siempre es ligera. Menos es más. La buena vida siempre es ligera. Cargas ligeras, yugo ligero, carga fácil. Amén. Así que te dejo una tarea esta semana. Empieza a orar. Y haz todas las preguntas. Prepara tu oración. Si no has orado, no hay que orar largo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que para que Dios acepte tu oración tienes que ser tres horas allá sin saber qué decir? Bostezándole a Dios, acordándose de todo, divagando. Eso es una perdedera de tiempo. Agarre una agenda, escriba cinco cosas que le va a preguntar a Dios. Agarre el salmo del día, ore con él y dígale bendígame y váyase. ¿Quién dijo que Dios oye más las oraciones largas que las cortas? La Biblia dice, creen que por sus largas oraciones serán escuchados. Creen que por hacer cosas para que los vean serán vistos. Cuando busques a tu Padre, enciérrate. Porque Él ya sabe todo, pero Él quiere oírlo. Él dice, pídeme y te daré. Búscame y me hallarás. Llama y yo te abriré. ¿Cuántos quieren hoy que Dios abra la puerta para sus vidas? La Biblia dice, pídeme y te daré.